Buenas tardes. ¿Por qué están esperando los resultados de las elecciones a 30, 40 metros del sindicato? Bueno, porque en realidad el señor Luis Cravena no quería que estemos en la puerta para que no haya ningún disturbio, porque dijo que la gente la mandó para donde él tenía el búnker, acá en Chacabuco, y que nosotros no podíamos estar en la puerta, entonces nos vinimos a la fiscalía para no molestar. Bueno, Goyo, con años de experiencia en el sindicato, ¿es la primera vez que ocurre este tipo de orden en el marco de una elección? Sí, porque otras veces, bueno, la anterior, hace 8 años atrás, estábamos acá, estábamos ahí, pero había gente que estaba ahí en la puerta, no estábamos adentro, pero estábamos todos ahí, todos juntos, no había problema. Pero ahora, hasta dicen que el que gane no puede festejar, no sé, un montón de cosas. Es el pedido de uno de los candidatos que fue respetado o acatado por la otra lista, digamos. Sí, no sé, yo lo puse ahora, no sabía, no sabía lo puse. Para que no haya disturbio. Bien, bueno, mostramos entonces que hay otros integrantes de la lista, son integrantes de la lista, simpatizantes. No, 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 la mayoría son integrantes de la lista. De la lista, en este caso, verde. Verde. De la lista verde. De la mayoría. Muy bien. Bueno, que nos compras, sí, la mayoría. Bueno, llama la atención. Pero bueno. Ya está.